Y en otras noticias, la pequeña ciudad de Mates registra un auge económico. De hecho, se espera que más negocios abran en esa comunidad, algo que ha sorprendido a sus residentes. Sacamos a pasear los perros desde el inicio de la calle hasta el final y nunca nos dimos cuenta de todas las pequeñas tiendas que están abiertas. La Corporación de Desarrollo Económico de Mates, o EDC, dice que en el último año se han abierto ocho negocios nuevos en el centro de Mates. Todo es parte de un plan para aumentar el tráfico peatonal, lo que traerá más impuestos sobre las ventas para esa ciudad. El EDC está ayudando a través de un programa de préstamo rotatorio. Podemos ayudarlos financieramente con un préstamo comercial y esto surgió cuando Mates, EDC y la ciudad se asociaron con TaxDot para realizar el programa de revitalización del centro. El EDC espera abrir tres negocios más para finales de este año. Y al volver, las tasas hipotecarias que están a su nivel más alto en los 23 años han desacelerado las ventas de viviendas. Detalles al regreso. El mercado de vivienda está experimentando un mínimo histórico en las ventas debido a las altas tasas hipotecarias. Antonio José Vielma, de nuestra cadena hermana CNBC, tiene esto y más en tu informe. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Antonio José Vielma y este es tu informe CNBC para Telemundo. Con las tasas hipotecarias en su nivel más alto en 23 años, las ventas de viviendas están cayendo a sus niveles más bajos desde el periodo de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Se espera que las ventas de casas de propiedad disminuyan a una tasa no vista desde al menos 2011. Esto ha llevado a los economistas a estimar que las ventas totales de casas existentes en 2023 ascenderían alrededor de 4 millones, lo que marcaría el menor número de ventas desde 2008. Según una nueva encuesta de Bankrate, debido a la inflación y al aumento de los precios, el 77% de las personas que viajan para las festividades están modificando sus planes y se estima que el 27% de ellos viajen a su destino en automóvil en lugar de en avión. La cadena de farmacias Rite Aid se declara en bancarrota en medio de la desaceleración de las ventas y los litigios por opioides. La compañía ha estado luchando con la desaceleración de las ventas y el aumento de la deuda y una serie de demandas que alegan que la compañía ayudó a alimentar la epidemia de opioides en el país al suministrar analgésicos. En un plan de reestructuración, la compañía llegó a un acuerdo con acreedores y prestamistas que incluye evaluar su huella minorista, cerrar ubicaciones de bajo rendimiento y recibir fondos extendidos para reducir significativamente la deuda. Yo soy Antonio José Vielma y ese es tu informe CNBC para Telemundo. Y bueno, pues amanecimos nuevamente con temperaturas frescas, pero ya vimos ese regreso del calor. ¿Cómo estará el día de mañana? Azuleika Soler nos tiene la respuesta al regresar de la pausa. Azuleika Soler nos tiene la respuesta al regresar de la pausa. Está viendo Noticias Telemundo Corpus Christi a las 10. Faltan dos semanas para el Día de los Muertos y el Centro Antonio García está haciendo una invitación temprana para unirse a la celebración. El próximo jueves 26 de octubre, el Centro tendrá su festival anual por el Día de los Muertos que contará con una exhibición de ofrenda, cerámica raku y la repartición de dulces Boo in the Park. Lo mejor de todo es que la entrada es totalmente gratuita. Queremos que venga la comunidad para apoyarlos, para apoyar nuestra comunidad, seguir trayendo la cultura, tradición para nuestro, para nuestro, para el Westside Community y también para Corpus Christi. El Centro García se asoció con K-Space Contemporary para también traerle la exhibición juvenil de arte que cuenta con la participación de 91 estudiantes de la zona costera. Para la fiesta del Día de los Muertos es el próximo 26 de octubre de 5 y media pm a 8 pm en la 2021 de Agnes Street. También contarán con un altar comunitario y le piden llevar sus fotos para honrar a sus seres queridos que ya partieron.